Quiero recordar, turnos de miembros para proponer el mes elegible para formar parte de la Directiva Nueva, el mes tiene en cuenta con el siguiente punto. El mes es miembro del sindicato SPA entrante 1 de anuario 2018. El mes es de 25 firmas legales de miembros de SPA para back up la candidatura, conforme el estatuto y el reglamento de la household. Para lo que se trata el resto de requisitos, regla para la elección de la directiva lo puede acercar a cualquier miembro de la Comisión que le desea aquí para conjuntamente con la directiva actualmente organizar la elección aquí, con la hora, día y lugar de elección para hacer la elección lo más transparente posible. Por lo que su tarea diaria es mantener la ley y en el caso de aquí también nos da directiva seguro mantener los meses en el estatuto y el resto del reglamento de SPA. Espera para informar a tu miembro y pueblo de Aruba completo y gobierno de información aquí debidamente. Además de remitir aquí, me quiero desagregar también, aparte de remitir aquí, con nosotros de vestir actualmente los típulos del mes para la siguiente elección a trope. Para mostrar definitivamente con nosotros vestir, si hay paqueta y seguir lucha para el bienestar de nuestros miembros. Pero no, Dios me está pidiendo a todos los miembros para el día de la elección que los haces uso de sus derechos para votar. ¿Cómo se va a abandonar la reunión de día ahí? Habla polva, a gente está por la pregunta, y cómo no se sienta en la mesa con el señor de corte aún? No se sienta con el señor de corte en la mesa, prometo que es algo menos verdadero, pero no se alegra llegar a nada, no tiene un punto de vista, no tiene de nosotros. Por ejemplo, ¿qué va a tener un punto cuando no está haciendo un punto? ¿Cómo se va a abandonar la reunión de los miembros? No se sienta con el punto. No hay una carta para pedir una desconfianza, cuando no tiene, no pone un par de punto, y de cuál no se contestó el señor de corte arriba y punto aquí. Esto dice que no, pero no se contestó el señor de corte arriba y punto aquí. Entonces, no se contestó el señor de corte su pregunta. El día de la reunión de la reunión, nosotros no estamos hablando de que no hay una escalación, y nosotros no queremos tener más problemas entre nuestros miembros. ¿Comprende? Esa que me nota la necesidad de él. Entonces, en este momento es mirando que tiene, en verdad, un grupo que está mal contento con nosotros, pero no tiene un grupo grande también para nosotros. Nos vamos a hacer algo más transparente posible. Si la gente no quiere, no estamos bien con elección. No estamos pensando que no estamos en una elección, y no estamos pensando que no estamos ganando la elección. ¿Se está aquí, internamente, nosotros tenemos un desgusto más de lo que tiene el cuerpo, lo que tiene la gapa, la coberta, el oro y el oro, que tiene que coberta y menos. ¿Se siente mucho cambio ahí? Bueno, eso es verdad. Empecé a mí mismo, nos quedamos bien, nos decidimos, y ahora, en el momento, a mí, señor Edgar Maduro, decidimos, ¿sabes? Para nosotros, nosotros, nos retiro, para hacer la elección más fácil. Entonces, una vez y por todas, tú vienes para la reunión, y ahora, ¿qué banda? O sea, bueno, tu papias, de una reunión. De dos grupos. De dos grupos. Cuando nosotros también, hay que le dar la reunión aquí. Entonces, a mí que quiere, nos quedamos lo más transparente posible, y la mejor manera para probar, es aquí, está bien con una elección nueva. Espera después de la elección aquí, andando a Biceta Water Under The Bridge, y nos sienta como gente grande, papia, y llega a un acuerdo mutuo.